Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana El don de la vida y la dignidad de la persona humana Profesión perpetua Conferencia La Ansiedad Equipo médico donado por el Papa Francisco Julio, mes de Nuestra Señora del Carmen Vamos a ampliar la información El don de la vida y la dignidad de la persona humana Los obispos de México emitieron una declaración conjunta sobre el don de la vida y la dignidad de la persona humana La cual presentaron a través de una rueda de prensa en la que emitieron un boletín que menciona lo siguiente Presentamos esta declaración conjunta sobre el don de la vida y la dignidad humana En un momento en que nuestro querido pueblo mexicano sufre los embates cada vez más constantes de la cultura de la muerte Y se enfrenta a una serie de desafíos en el que estamos llamados a iluminar y a dar razón de nuestra esperanza Esta pandemia sabemos ha traído dolor a innumerables hogares y ha afectado de muchas maneras Este año también ha traído a México otra peste mortal La violencia y la inseguridad que han alcanzado niveles nunca vistos Y no podemos quedarnos indiferentes ante ello Observamos como obispos a la cultura de la muerte Que está golpeando fuerte y repetidamente el corazón del pueblo mexicano Y que se manifiesta entre otras formas en actos de violencia cada vez más numerosos y cruentos Esto es, sangrientos En considerar a la vida de un hijo como si fuera derecho de un adulto En volvernos insensibles ante la eutanasia Y volvernos también insensibles en la ruptura de las familias En los esfuerzos por legalizar los estupefacientes y otras drogas En la difusión de una visión pobre y distorsionada de la sexualidad En la corrupción En la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral En la indiferencia de algunos ante la pobreza Y en el abuso y daño de la naturaleza por el consumismo extremo Profesión perpetua En medio de la situación que estamos viviendo Y tomando en cuenta todas las medidas recomendadas Nueve religiosas de la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres Realizaron y firmaron su promesa de votos perpetuos Fue Monseñor Felipe Pozo Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla Quien presidió la Santa Eucaristía La cual fue transmitida por Facebook Live a través de la página de las hermanas En su homilía, Monseñor les puso como ejemplo el sí de María Y les comentó a las hermanas que son muy valientes Las hermanas se postraron ante el altar Y posteriormente recibieron su anillo como señal de fidelidad a Jesucristo Y símbolo de perpetuidad y de esposorio espiritual Nos unimos a las religiosas con nuestras oraciones Para que percibieran en su vocación y amor a Jesús y a María A través de los más necesitados Conferencia La Ansiedad La parroquia de San Judas Tadeo A cargo de los Padres Siervos de Jesús Transmitió en vivo su cuarta conferencia con el tema La Ansiedad La cual fue impartida por la doctora Fernanda Chagas Doctora en Psicología En la que tocaron los temas de preocupaciones, inquietud, miedo y nerviosismo Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia Aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla Los siguientes temas programados son La familia, fortaleza en la pandemia Impartida por el padre Hugo Lemus, Siervos de Jesús Y el 31 de julio Identidad, mitos y ciencia Impartida por la psicóloga Isabel Rojas Equipo médico donado por el Papa Francisco El pasado 15 de julio la conferencia del Episcopado Mexicano Emitió un boletín que menciona lo siguiente Ante la grave y muy extendida crisis sanitaria que vive el mundo El Papa Francisco ha querido expresar también con actos concretos su cercanía Con la población más afectada por esta pandemia Por consiguiente, a través de la limosnería apostólica de la Santa Sede El pontífice decidió donar algunos equipos médicos A distintos países de los cuales México fue uno de los beneficiados A donde se destinó tres respiradores pulmonares Tres bombas de infusión bulométrica Y un oxímetro Estos dispositivos se sumarán a la infraestructura de salud del estado de Querétaro Y serán utilizados en el Hospital General de San Juan del Río Los obispos de México agradecen la generosidad de su Santidad Francisco Para ayudar a la población en esta emergencia Y reconocen el gesto de cercanía y amor Que tiene con el pueblo que peregrina en nuestro país Inscripciones abiertas Las Escuelas Católicas del Arquidiócesis de Puebla Cristóbal Colón en San Martín Texmelucan Miguel Cástulo de Alatriste Web en Izúcar de Matamoros Y el Colegio Tepeyac en Quecholac Todos ellos con instalaciones amplias Servicio médico, psicológico y espiritual Tienen la misión de ser una institución educativa de calidad Que forma integralmente con valores cristianos A niños y jóvenes para que sean protagonistas de la sociedad Cuentan con todos los niveles educativos Desde preescolar hasta bachillerato Y la web de Izúcar de Matamoros Cuenta también con las licenciaturas en enfermería y obstetricia Y en contaduría pública y auditor También el bachillerato José Ignacio Márquez Del Seminario Palafoxiano Invita a jóvenes varones que estén interesados En una formación cristiana y con valores A realizar el examen de admisión el próximo 30 de julio La iglesia y la nueva evangelización en las redes En este tiempo de prueba se nos invita a hacer una iglesia en casa A participar en las transmisiones de la Eucaristía Oraciones, conferencias, etc. Y hacer instrumentos de amor y esperanza para quienes nos rodean A fortalecer nuestra fe A orar por los enfermos También por todos aquellos que tienen que salir a trabajar todos los días Y por los que no tienen trabajo Y sobre todo a escuchar el mensaje que Dios tiene cada día Para cada uno de nosotros Agradecemos el esfuerzo y el trabajo de los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos comprometidos Para llevar esperanza, fe, alegría y amor a cada corazón Les compartimos que en el Facebook de la Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol Puede encontrar cursos bíblicos los lunes y miércoles a las 8 de la noche Que son impartidos por el Padre Carlos Gasca, párroco Después de la celebración eucarística Por su parte, el Movimiento Católico Apóstoles de la Palabra Lleva a cabo un curso bíblico de verano de manera virtual Sobre el Nuevo Testamento Inició el 20 de julio y concluirá el 31 del mismo mes Las transmisiones son de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana Julio, mes de Nuestra Señora del Carmen Este mes de julio es dedicado a Nuestra Señora del Carmen Y no te puedes perder el rezo del Santo Rosario Que el Santuario del Niño Doctor de los Enfermos Nos invita a participar desde casa Todos los días a las 5 de la tarde Es ofrecido por distintas intenciones Rogándole a Nuestra Señora del Carmen en cada misterio Por la salud de los enfermos, por las familias, por los sacerdotes Y vida consagrada y por diferentes causas La transmisión es desde el canal de YouTube Niño Doctor Tepeaca Y en su página de Facebook Santuario del Niño Doctor de los Enfermos También la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán En Tepeji de Rodríguez Lleva a cabo la transmisión Del Rosario de Nuestra Señora del Carmen Todos los días a las 5 de la tarde A través de su página de Facebook Parroquia Santo Domingo de Guzmán Tepeji de Rodríguez Puebla, Mex Hasta aquí las noticias más importantes De la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!